Deuteronomio 2 Deuteronomio 3 Deuteronomio 3 Diez, antiguamente habitaban allí los emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento como los annaquitas. Once tanto a ellos como a los annaquitas se los tenía por refahitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Dos igualmente en Seir habitaron antiguamente los coritas, pero los hijos de Saúl los desalojaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, como ha hecho Israel con la tierra de su posesión, la que Yahvé les dio. Trece y ahora, levantaos y pasa el torrente Sered y pasamos el torrente Sered. Catorce el tiempo que estuvimos caminando desde Cadesbarnea hasta que pasamos el torrente Sered fue de 38 años, por lo que había desaparecido ya del campamento toda la generación de hombres de guerra, como Yahvé les había jurado quince. La misma mano de Yahvé había caído sobre ellos para extirparlos de en medio del campamento hasta hacerlos desaparecer. Dieciséis cuando la muerte había hecho desaparecer a todos los hombres de guerra en medio del pueblo. Diecisiete Yabé me habló y me dijo, dieciocho Vas a pasar hoy la frontera de Moab, por Ar, diecinueve Y vas a encontrarte con los hijos de Amón. No los ataques ni les provoques, pues yo no te daré nada del país de los hijos de Amón, ya que se lo he entregado a los hijos de Lot en posesión. Veinte También este era considerado país de refahitas. Los refahitas habitaron aquí antiguamente, y los amonitas los llamaban sansumitas. Veintiún pueblo grande, numeroso y corpulento como los annaquitas. Yabé los exterminó ante los amonitas, que los desalojaron y se establecieron en su lugar. Veintidós Yabé la hecho también en favor de los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, exterminando delante de ellos a los coritas. Aquellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. Veintitrés Y también a los habitas, que habitan en los campos hasta Gaza. Los caftoritas, venidos de Caftor, los exterminaron y se establecieron en su lugar. Veinticuatro Levantaos, partid y pasá el torrente Arnón. Mira, yo pongo en tus manos a Sijón, el amorreo, rey de Gesbón, y todo su país. Comienza la conquista, provócale al combate. Veinticinco Desde hoy comienzo a infundir terror y miedo de ti entre todos los pueblos que hay debajo del cielo. Al tener noticia de tu llegada temblarán todos y se estremecerán. Veintiséis Veinticinco Veinticinco Seguiré el camino sin desviarme a derecha ni a izquierda. Veintiocho La comida que coma Véndemela por dinero El agua que beba Dámela por dinero Solo deseo pasar a pie Veintinueve Como me han dejado los hijos de Esaú que habitan en Seir y los Moabitas que habitan en Ar Hasta cruzar el Jordán para ir hacia la tierra que nos da Yahvé nuestro Dios Treinta Pero Sijón, rey de Gesbón, no quiso dejarnos pasar por allí porque Yahvé tu Dios le había empedernido el espíritu y endurecido el corazón A fin de entregarle en tus manos como lo está todavía hoy. Treinta y un Yahvé me dijo Mira, he comenzado a entregarte a Sijón y su país. Empieza la conquista, apodérate de su territorio Treinta y dos Sijón salió a nuestro encuentro con todo su pueblo y nos presentó batalla en Yahs Treinta y tres Yahvé nuestro Dios nos lo entregó y le derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo Treinta y cuatro Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades y consagramos al anatema toda ciudad Hombres, mujeres y niños sin dejar superviviente Treinta y cinco Tan solo guardamos como botín el ganado y los despojos de las ciudades tomadas Treinta y seis Desde Aroer, al borde del valle del Arnon, y la ciudad que está en el valle, hasta Calahad No hubo ciudad inaccesible para nosotros Yahvé nuestro Dios nos las entregó todas Treinta y siete Únicamente respetaste el país de los Ammonitas, toda la ribera del corrente Yahvok y las ciudades de la montaña Todo lo que Yahvé nuestro Dios había prohibido ¡Gracias! ¡Gracias!